Se queda en el campeón. El entrenador Diego Maña renovó su contrato con el Juan Aurich, dejando de lado las especulaciones que lo vinculaban a la selección colombiana. Le gustó el reto de venir al Perú y bueno, el tiempo le dio la razón. O sea, salió campeón y él por lo cual está muy contento y por lo cual también ya aceptó nuevamente el reto de estar con el Aurich en la Copa Libertadores. Contentísimo, estaba un poquito preocupado porque como tú sabes que soy parte del comodo técnico, entonces como que estaba un poquito ahí la cosa un poco dura, pero gracias a Dios se pusieron de acuerdo. El capitán del ciclón piensa en el nuevo año y en la Libertadores contra el Santos de Neymar. Hacer una buena campaña en la Copa Libertadores y asumir el rol de campeón y poder lograr otro título. Guadalupe se reencontró con el Puma Carranza, quien le adelantó el regalo de Navidad. Maña volverá al Perú antes de fin de año para iniciar la pretemporada del ciclón que ya aseguró al lateral Tenchu Gás del Vallejo. Gracias. Gracias.